¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado, ¡Woohoo! Y bueno, 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 yo le mando un salidito y bechi en su cocoro a Emanuel, a Royal, a Dana y a Itzulito. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, los amo mucho, mucho, que de verdad que mucho. Y bueno, también yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y le tocó a Emanuel, no te lo puedo de creer esto, va a estar, pero bastante difícil. Ahora mismo necesito saber dónde hay más computadoras, yo ya terminé de hackear, pero mis compis no tengo ni idea, creo que se fueron de donde fallaron, pero, bueno, o sea, fue una muy buena decisión, pero no sé si estén hackeando en algún otro lado, díganme que sí, por favor. Uy, ay, 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 se acaban de bombasear a Royal, creo que tengo aquí, no te lo puedo de creer, pero si no había salido la E, qué trampas, de verdad, y ya la salvaron. Creo que me voy a tener que ir de aquí y... pero no estoy segura, porque si están en bucle, aunque sea chiquito, voy a poder hackear aquí, pero nada sé, no sé qué hacer. Yo creo que Emanuel está perdidísimo. Aquí Zulita y yo terminamos de hackear, por allá están fallando, yo no sé qué le está pasando a Emanuel. ¿Tendrá la A? ¿O qué estará pasando? ¿Por qué es nivel 338? Entonces... ya debe de tener este mapa. Vamos, pero mentalmente tatuada en su cabezota. ¡Ay, qué grosera me pareces! ¡Qué grosera me pareces! ¡Me cerraste la puerta en toda mi carota! Ignoremos los ruidos de fondo, por favor, ya saben que si no hay ruidos no es un video de la Shuli, claro que sí, como de que no. Pobre Royal, se la estampamos haciendo muchísimo, muchísimo y rimísimo. Yo no iría por ahí, Dana. Bueno, ¡ah! Bueno, miren, tiene toda la oportunidad de ir por Royal. Oye, Emanuel, ¿por qué? ¿Por qué si lo estábamos haciendo nosotros también? Ay, no, tiene dos cápsulas aquí. Que alguien se vaya a hackear. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, no. Ya se la pomasearon. Pero Dana tiene mucho lag. Cuidadito, ¿eh? Espérate que se dé la vuelta. Y ya, ese era el momento. Perfecto, perfecto. Royal está de aquel lado. Híjole. Ah, muy bien. Se le va a levantar. Se le va a levantar porque no sabe dónde la dejó y voló. ¡Ay, no! No me veas a mí. Yo no hice nada en esta vida. Tú solito la perdiste. No sé dónde están las computadoras. No tengo ni idea, pero... Se acaba de salvar Royal de una manera impresionante. Ay, Dios mío. Híjole, es que necesito ir a hackear. Pero no la quiero abandonar. No sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Hola, 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 hola. Aquí estoy, aquí estoy. Vente. Corramos juntas. Adiós. Chao. Dime que no te dejé ahí encerradísima. Por favor, te lo pido con todo mi cocoro. Creo que no. Vete, 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 vete. Por allá no hay. Ya están hackeadas. ¿Revisaste las salas gemelas, Royal? Así como... Como duda dudosa. ¿No hay? Ah, bueno. ¿Acá hay? ¿No? No. Entonces, vente. Están por acá. Están por acá. Oye, oye, oye. ¡Oye! Allá no hay. Vente. Vente, 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 vente. Allá, allá. Revis. ¡Ah! No en esta vida. No en esta vida. Adiós. Adiósito. Me marcho. Y a mi barco le llamo libertad. No te puedo creer que se me haya salido re bien. Lo que me preocupa es que Royal estaba de aquel lado. Uy. Uy. Uy, adiós. Uy, qué triste tu cocoro. Ay, no. Y aquí debe de estar en los cubículos, ¿no? Yo creo que sí. Aquí está. No te lo puedo de creer. Va a venir para acá. Corran, 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 corran. Adiós. ¿Abrieron la puerta? No, ¿verdad? No creo que la haya... No. Vale. Mi misión en este preciso momento es abrir la puerta. La de ellas es distraer a la bestia, por favor, Dana. ¿Dejaste a Celito ahí, Celito, abandonado? Hola. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No. Dana, vete. Dana, 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 Dana. Espérate. ¿Salen o no salen? No, no salen. Celito no sale. Híjole. Mira, tiene toda la vida. Yo creo que puedo ir a hackear un poco, ¿no? Yo... ¡Royal! Gracias. Qué amable eres. Qué amable por dejarme mi lugar. Y compartirme de la codicia. Uy, se lo llevó al centro. No, es que tiene un buen bucle ahí. Ay, siento que me lo voy a encontrar de frente. Y yo no salgo. Oh, 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 oh. Se la pudo amasearon. No te lo puedo de creer. Bueno, pero salvaron a Celito, menos mal. Aquí estoy, aquí estoy. No te preocupes. Estoy tranquila. Yo nerviosa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya me voy, ya me voy. ¿No me vio? ¿Es de verdad que no me vio? No, no, no. Vente, vente, vente. Por acá, por acá. Bueno, espérate. Si no mal recuerdo... Yo tengo esta puerta abierta. Bien. ¿Royal saliste? Sí, ¿verdad? Díganme que nos vamos. ¿Se los pomasearon? ¿Salgan? Por favor. Tú no, Dana. Tú espérate aquí. ¿Royal? ¿Sales o no sal? Mira. Sí, vale, perfecto. Vámonos. Dios mío. ¡Pero, vente! Quedas ahí. Le dio, le dio, le dio, le dio, le dio, le dio. Le dio. Ay, no, mi last, pobrecito. Pero, es que no está ahí. Oye, es que se está muy lejos de la puerta. ¡No! Cuidado, cuidado. No, yo creo que era mejor que se salga, ¿no? Porque ya la vio. Y la pusieron en una zona demasiado difícil. Esta zona tiene dos computadoras. Perdón, dos. Tás quedas ahí. Pero, ¿Royal estás? Está bien, con todo su cocorón. ¿Te vas a salir, Royal? Esto me ha ido. Uy, se vaya a salvar. Uy, no, ya se lo fue. Masearon. No te lo puedo de creer. Ya lo habíamos hecho. Ya lo teníamos todo listísimo. Qué triste. Ay, qué triste fue el final de la partida pasada. Pero, bueno, esta partida va a ser diferente. Yo digo que sí. Oigan, qué rápidas son ustedes, ¿eh? Aunque Royal dice que es noob de bestia. Yo no te creo para nada. No, 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 no. Yo digo que aquí no hay que... No hay que mentir por convivir, ¿eh? Royal de verdad. Emanuel, ay, no encontró ninguna computadora. No te lo puedo de creer. Pero mira, supongo que aquí no hay porque no se quedó hackeando. No, pero me voy a la Casa Blanca. Y de ahí al laberinto. Uy, creo que debí de haber ido a la Casa Roja, ¿no? No sé, algo me dice que hay varias computadoras ahí. Hola. Sí, ves, te dije. Ven, 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 ven. Ven, no. Emanuel. Pero es que forzasamente va a haber de menos una en la casa. Uy, hola. Ay, Dios mío. Hola. Uy, ¿alias? Hola. Ay, no puedo, no puedo. ¿La puedo? Uy, no. No, 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 Emanuel. Vale, mire. Si ustedes se quedan ahí, yo puedo venir a hackear aquí. ¿Bien? Bien. Y así que la distraiga, Emanuel, que la distraiga. Si viene para acá, córrese como si no hubiera un mañana. Así como Spirit González. Bueno, no sé si lo conozcas. No, 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 no. Vale, ya. Ya, ahora, ahora, ya. ¡Corre! ¡Ahora! ¡Oye! Me falló el salto ahí. ¿Qué clase de estafa es esta? Pero bueno, mira, no importa. No importa porque mis compis me van a salvar Royale. A ver, vas a saber lo que es ser troleado por mis compis. Troleada por mis compis. ¡Eso! Que se me lengua la traba. Vámonos. Adiós. Ah, eso no se lo esperaba. Pero no me voy a ir a los troncos, definitivamente. ¡Vámonos! ¿Están los troncos la bestia? Cerca. Pero no precisamente. Y la tenemos a más de la mitad, así que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos, 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 vámonos. La terminamos, la terminamos. La terminamos. ¡No! ¡Emanuel! Listo. Espérense, porque hay que ir por solito. No te lo puedo de creer. Bueno, mira, vamos. Ya, ya, ya. Listo. Yo me voy por acá. Ustedes vayan por otro lado. Que yo le voy a dar la vuelta por acá. A ver si no descubre lo que quiero hacer que yo no creo. ¡Ay! No la vi tirar la cu. Bueno, no importa. Bueno, sí, sí importa. Me voy a saltar. Me voy saltando. Porque saltaré más de lo que... ¡Ay, oye! ¡Oye! De lo que no he saltado nunca jamás en esta vida. Pero mira, vienen mis compis. Ya nada más nos falta la de ahí. Y la codicia, no sabemos dónde está. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. ¡Vámonos! ¿A quién le dio? Ah, a Zulita. Zulito, sí. Hola. ¿Cómo estás? Uy. Uy, qué triste. Que lo van a salvar al momento. Uy, qué triste. Este, Dana, dime, por el amor de Dios que estás hackeando. Porque, Manuel, no veas lo que estás sufriendo. Oh, oh. ¿Qué pasó? ¡Uy, se tiró! ¡Uy, pobrecita! Se va a levantar. Que se levante, que se levante. No te lo puedo de creer. Corre, 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 corre. ¡Adiós! ¡No me voy a dejar! Emanuel, dime que ya te levantaste, por favor. Emanuel, te lo pido con todo mi corazón. Porque no hay nada más... Así. Me iba a poner a cantar. Y luego lo pensé bien. Es que iba a decir, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Uy, perfecto. Hola. ¡Cállate que abandonó Emanuel! ¡Ay, Dios! Pero Emanuel... Se escondió bastante bien. Bueno, es que la bestia se distrajo. Dios mío. ¿A dónde vas? ¿Por qué te echas a correr? No te echas a correr. Me va a llevar a la parte de arriba. Sí, me va a llevar a la parte de arriba. No te puedo creer. Y encima tiene la puertota abierta. No, 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 no. Uy, vi un piecito. Vi un piecito. Gracias. Vámonos. Vámonos. Espérate, ¿dónde está la codicia? Mi codicia, mi codicia. Ya sé dónde está. Estoy segurísima que está Nazara de aquí. Porque según yo la de abajo no estaba. Pero la verdad es que no me fijé. Así que no me crean mucho. Aquí. Chip, 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 chip. Yo sabía. Emanuel y yo cumplimos con nuestra codicia. Así que es momento de marcharnos. Uy, ahí está la bestia. La vi, ¿eh? Sí, ahí está. Te dije, te dije, te dije que ahí estaba. Te veo, ¿verdad, Emanuel? Dime que corres y que esto está abierto. Perfecto. Perfecto. ¿Salen? Le puedo escribir. ¿Salen? ¿O no salen? Con que no le haya dado a Emanuel, por favor. ¡Zulito! No, ya se fue demasiado, Zulito. No te lo puedo de creer. ¿Dónde estás? ¿Para dónde? Uy, laberinto. Mira, yo me voy a ir por este lado. Díganme que esa puerta ya la tienen abierta, por favor. Nos va a servir de mucho. Corre, 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 corre. Vámonos, 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 vámonos. Que estamos todos juntos. No puede ser, me atoré. No puede ser. Hola, Dana. Corran, 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 corran. ¿Le dio a alguien? No estoy segura. Le estoy viendo irse por allá. Sí, sí le dio. Ay, Zulito, pobrecito. Es que tiene un montón de lag. Pero, te va... Espérate, antes de ir a salvarte, voy a ver si está esto abierto. Sí, perfecto. Perfectísimo. Ahora, ¿hasta dónde te va a llevar, por el amor de Dios? Uy, estás aquí. Yo lo sé. Estoy segurísima. Ay, no te puedo de creer que me haya caído de esa forma. Tan lamentable. Espérate, espérate. Hola. Hola. Ahí, adiós. No, le volví a dar. No te lo puedo de creer. No te preocupes. Porque yo estoy aquí y sabía... Muy bien. Váyanse, 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 váyanse. Yo aquí, le voy a hacer la de la puerta. Ah, que ya lo llevo para acá. ¿Para dónde lo lleva ahora? Es que nos trae por todo el mapa como locos. Al laberinto. Ah, me estoy diciendo que me acerque para allá. Ya voy, ya voy, ya voy. Espero que Dana se levante. No estoy segura, pero... ¿Qué les dije? Que iba a estar por aquí. ¡Uy, qué rápidos! A ver, a ni tiempo de llegar me dieron. Pero córranle. Voy a tratar de distraerla un poquito. ¡Bestia! No le dio a Manuel. Amiga bestia. ¿Viene por acá? ¡Ah! ¡No puede ser! Me hubiera ido por el otro lado. ¡Ay! Yo digo que abandonamos a alguien. No, no es cierto. No es cierto. No hay que ser tan groserotes con nuestro cocoro. Pero... ¿Dónde están ellos? Ya se le buggeó la cámara. No se los puedo de creer. ¡Pobrecito! Sí le va a dar tiempo a encapsularme. ¿O no? No lo sé. ¡Ah! ¡No te lo puedo de creer! ¡Qué grosera me pareces con todo mi cocoro! ¡Me esperó! ¡No! ¡No te creo! ¡Qué grosera! Bueno, no quiero que te vayas a quedar aquí. ¡Váyase! ¡Váyase, mi cocoro! ¡Váyase ya! ¡Váyase! Estoy observando. Estoy observando muy fuertemente. ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete, vete! Lo suyo sería... ¡No! ¡Pero! ¡Solito! ¡No! ¡Ay! ¡Qué triste! Se lo voy a llevar a otro lado. ¿Para empezar? Porque se le cayó. ¡Hola! ¿Qué o? ¿Qué o? ¿Qué o? ¿Qué o? ¡Ay, me atoré! ¡Ay, me atoré! ¡Ay, me atoré! Levántate, 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 levántate Te voy a abrir esta puerta para que pueda salir ¿Te levantas? No, le dio Emanuel No, te lo puedo creer Aquí se nos va a ir toda la vida Toda la vida y más Ay, es que Lo suyo va a ser Que yo vaya por aquí ¡No! No, no te lo puedo de creer ¿Pero qué haces ahí todavía? Dios mío Mira, yo no digo nada y lo digo todo Sí, sí, sí Me voy Para que cuando quiera venir por mí Yo ya no esté ahí Pero, compa ¿Ya salvaron a Emanuel? Díganme que sí, por favor Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Yo estoy aquí Escondidísima Corre, vámonos, 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 vámonos Azulito, azulito Vámonos, por favor Dios Díganme que se salen Díganme que ya se salen Se los pido con todo mi corazón Díganme que ya se salen Corre, Emanuel ¡Emanuel, Emanuel! Ay, Dios No Ya le volvió a dar No puede ser Ay, ay, ay Esto va a ser mucho Muy, muy difícil ¿Qué pasó? Tú sígueme Tú sígueme No te preocupes Que aquí te voy a hacer Una troleación Perfecta Me voy a esconder aquí Para que no me vea Ya se fue, ¿verdad? Es que para mí ¿Qué perdió a Azulito? ¡Sálte, Emanuel! No Pero, ¿por qué no te saliste? Ay, Emanuel Te tenías que haber salido Te tenías que haber salido Muy bien ¿Para dónde? ¿Para arriba? ¿Qué? Qué grosera me pareces No 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 te lo puedo creer Ya, estoy cansadísima Estoy Pero Pero vamos Ay, Dios Bueno, mira Pensé que iba a venir por mí Pero no Ya va Ya va, Dana Solito Vete Vete a una puerta Andale Ay, Dios mío Ignoremos los dedos de fondo Por favor Estoy escondidísima Estoy escondidísima Jamás en esta vida Me vas a atrapar Ya me voy Ya sal Ahora sí ya es Sálvense quien pueda Porque Ya queda menos de un minuto Ya Sálganse Ándale Ya es momento Vale, ahí viene Corre, 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 corre Corre Vámonos Dana Dana Salte Bien No, Emanuel Por ahí no Emanuel no Te lo puedo creer F El pobre Emanuel Y Zulito También Es que se le buggeó la cámara Pobrecito Zulito No, ya Esísima Corre Es tu momento de salir Es tu momento de Pero Que quedan 20 segundos Salte Salte Emanuel Por favor Salte Ya Listo Mira Ni modo Ni modo Es que Ya era Muerte Subita Se escapaba El que se tenía que escapar Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Muack Adiós